Vendan la luz, que siempre son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Desde la portuguesa socialista, de esta tierra bendecida por Dios, bendecida por nuestra Virgen Divina, la Virgen de Coromoto, le deseamos a todo el pueblo de portuguesa y al pueblo venezolano una feliz Navidad y un próspero año 2017. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De vuelta con Acción y Gestión de la Portuguesa Socialista 2016. Bueno, estamos en la agenda de la protección, la protección a nuestro pueblo, de las bases de misiones, de los maestros honorarios de los territorios que estamos construyendo, territorios de paz de los cineforos, del taller de lotería el año que viene vamos a... y nos hemos dispuesto nos hemos dispuesto a crear salas y escuelas de música nos hemos dispuesto a crear escuelas de música y para eso necesitamos instrumentos bueno, hemos colocado en el Consejo Federal de Gobierno un proyecto para el fortalecimiento de los talleres de lotería vamos a construir cuatro, elaborar cuatro arpas, maracas, bandolas todos los instrumentos necesarios vamos a darle muy fuerte a la construcción yo creo mucho que el que tiene una flauta que el que tiene un cuatro, que el que tiene una bandola no va a agarrar un arma de fuego yo soy el que particularmente creo mucho en eso y he decidido no comprar armas de fuego sino comprar material para los cuatro para las maracas, para las arpas, para las bandolas incrementar también y estamos dispuestos a crear, a llevar la orquesta sinfónica Guanarito la orquesta sinfónica Sucre así que estamos montados en esos proyectos vamos a llenar a todo el estado portuguesa de actividades culturales y deportivas y en esas actividades deportivas también vamos rumbo a Tokio 2020 hemos dispuesto la elevación elevar las becas a nuestros deportistas de alto rendimiento hemos dispuesto una tabla el que esté por encima de la marca nacional entrarán esas becas y le daremos todo lo de apoyo necesario para que se quede aquí en Portuguesa y irnos allí a Tokio 2020 deportes hemos priorizado deportes también yo le pido a las asociaciones federaciones a los deportistas vamos a unirnos en este trabajo vamos a unirnos en las cosas buenas que podamos hacer Portuguesa será una potencia deportiva ya lo es en lo cultural en lo deportivo no, bueno tenemos algunos representantes importantes pero queremos ir más allá queremos ir más allá tenemos representantes en el fútbol en el fútbol sub-20 tenemos aquí practican los representantes de la selección de remo la campeona de badminton es decir de esos bol femeninos pero queremos ir más allá y en el caso de la educación también tuvimos logros importantes y para eso para que nos explique un poco sobre el tema de la educación en portuguesa que se ha transformado y ha tenido extraordinarios resultados este año pasado por primera vez en la historia se firmó una convención única y unitaria de los sindicatos adscritos al área de la educación o sea que ante la situación de emergencia económica también tuvimos un logro extraordinario como nunca antes en la historia así que en materia educativa con el currículum con los y ya vamos a dar unas noticias y yo quiero que la de la primicia la de usted compatriota Víctor Ramírez que es mi maestro es profesor es bueno es nuestro nuestro guía en estos temas el va a dar una noticia con respecto a los contratados y con respecto a los suplentes así que bueno Víctor los micrófonos son suyos pensé que usted iba a dar la si pudiéramos comenzar hablando que en este año escolar se inició con buen pie entre otras cosas porque hubo una mancomunación de esfuerzos en todas las instituciones por orientación del propio presidente Nicolás Maduro del plan Cayapa donde se atendieron 646 planteles con desmalezamiento pintura además se han venido haciendo mejoras posteriormente a 75 planteles más que con la cerca perimetral con las baterías de baño esto este trabajo tiene un elemento bien importante destacar que fue la unión de todos los sectores en educación pero además también de todas las instituciones del gobierno que pudimos presentar un gobierno unido un gobierno responsable que le da la cara a los problemas lo cual también indica que hay un nivel de conciencia de que somos un solo gobierno esto permitió también en los avances que habíamos hecho en materia de planificación con el programa Luz de mi Patria poder presentar una política educativa y cultural donde ya la camarada Carmen aplicó todas estas cuestiones se fueron potenciando gracias a él y a pesar de la crisis o de la situación de guerra en la que nos han impuesto las grandes transnacionales el imperialismo norteamericano con los apátridas de las oligarquías en Venezuela el gobierno reaccionario responsable de su condición popular ha mantenido los programas sociales y podemos firmar ese contrato colectivo que benefició pues a toda la población docente de nuestro estado y se han cumplido pues los pagos que se asumieron los compromisos que se asumieron en esa contratación colectiva y a eso se debe pues en parte la paz laboral que hemos tenido porque hemos empeñado nuestra palabra en la medida que sabemos que podemos cumplir que es un valor bien importante destacar entre otras cosas un gobierno revolucionario debe cumplir con la palabra empeñada eso es bien importante porque además tiene un profundo contenido pedagógico para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas del ser humano que es el objetivo fundamental de la educación lo que entendemos como educación de calidad en este sentido también se ha avanzado en este proceso de distribución por ejemplo en la colección bicentenario para este año se distribuyeron 80.378 textos escolares y hasta el mes de julio se habían distribuido 15.000 equipos de canaima y lo que va de año en este primer trimestre del año se han entregado 5.335 equipos canaima así que tenemos tenemos un total de 20.335 canaimas en este año lo cual significa pues un logro bien importante como usted el gobierno a pesar de las situaciones difíciles que hemos confrontado no hemos dejado de atender a nuestra población el pueblo venezolano que ha confiado y ha depositado su fe en este proceso revolucionario y en consecuencia pues el gobierno tiene que retribuirle esa fe con acciones asimismo pues de los 1.304 planteles que nosotros tenemos 1.221 llega el sistema de alimentación escolar eso también es algo digno de destacar con unas madres cocineras alrededor de unas 3.200 madres que nosotros tenemos en el estado que gozan de todos los beneficios es importante también reconocer la labor de nuestras madres y padres cocineros de la patria que es un sector que en educación quizás sea el que ha dado la mayor demostración de fe y confianza en este proceso revolucionario porque por mucho tiempo alrededor de unos 8 años estuvieron prestando su servicio colaborando en los planteles como madres colaboradoras y allí estuvieron ellas prácticamente recibiendo un pequeño emolumento que luego el gobierno reconoció creando la SENAE para absorber como contratadas y en este momento disfrutan de beneficios laborales entonces es bien importante cómo hemos nosotros respondido por esta situación en materia de laboral o sea por eso lo había dejado para después porque en la materia laboral en esta visión revolucionaria no está desligada del problema pedagógico del asunto pedagógico que es lo importante que tenemos que hacer se inicia un proceso de transformación curricular con el cual se pretende dar un salto cualitativo en la cultura pedagógica en la práctica escolar que pasa por en primer término superar el esquema de fraccionamiento de los saberes propio del esquema tradicional de la Cuarta República donde se daba asignatura en lugar de las áreas del conocimiento esto responde a que hay una visión clara y objetiva científica de asumir que en la realidad los procesos no se dan parcelados no existe por ejemplo una calle donde exista solamente matemática una cuadra de la física o la otra cuadra de la historia en todo momento y en cada lugar estos procesos están íntimamente relacionados íntimamente articulados no es posible que nosotros podamos asimilar algún conocimiento si no se ve desde el punto de vista integral este es si se quiere el núcleo de la situación por cierto hay un un pensamiento de un un pensador español que decía un médico que solo es médico no es médico esto lo podemos aplicar también en el que nos ilustre pues lo que queremos decir en algunas investigaciones que se han hecho nos decía la profesora Joama Paredes vice ministra de educación media y general y técnica ya por ejemplo los estudios han demostrado que el hombre de nealdental no tiene nada que ver con el proceso evolutivo de nosotros sin embargo todavía la vieja escuela sigue hablando de esos procesos evolutivos incluyendo al hombre de nealdental pero para demostrar esto se hicieron unas pruebas de ADN de esos restos fósiles con las poblaciones nuestras pero nuestros profesores de historia acostumbrados al vieje esquema no podían explicarlo porque ellos no sabían química no sabían ADN entonces esta situación es justamente lo que hemos venido venciendo con la transformación curricular y hemos venido superando incluso la resistencia de algunos sectores que comenzaron a cuestionar la la el proceso de transformación curricular porque decían que se iba a eliminar la física la química la matemática claro ellos desde el esquema anterior les parecía que al eliminar las asignaturas y concentrarlas en áreas del conocimiento desaparecían y esto es lo contrario se potencian porque encuentran su sitio al ideal como es que se comportan estos conocimientos en la vida real y así mismo pues nos dimos cuenta que y lo reveló la consulta por la calidad educativa donde participaron 7 millones y 200 mil personas es una de las consultas quizás de mayor participación que hemos tenido en el país y allí se reveló que nuestros educadores tenían que actualizar su conocimiento de manera permanente y esto por supuesto si queríamos lograr eso teníamos que acometer esto y así mismo transformar lo que es la rutina del sistema de trabajo de un educador está científicamente demostrado que un educador que esté por debajo de las 36 horas no va a participar ni va a contribuir con el proceso de transformación curricular como tampoco un educador que esté concentrado con 40 36 horas única y exclusivamente en el aula de clase no va tampoco a rendir por ello el ministerio del poder popular para la educación ha hecho un gran esfuerzo para que todo docente tenga 36 horas este es un gran logro histórico ya nosotros le solicitamos al ministerio unas 6 mil horas para cumplir en el estado ese objetivo ya se ha avanzado significativamente en este proceso y el ministerio ha definido una política que de ahora en adelante no debe ingresar ningún docente por debajo de las 36 horas esto también es un logro bien interesante que por cierto son las las políticas de una revolución consciente de las necesidades de su pueblo y de cómo se deben acometer a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido se ha hecho esto ah bueno hubo que cambiar una concepción clásica tradicional contra revolucionaria que se definía que la hora de clase es aquella que se da en el aula o sea la hora docente quedaba restringida a las cuatro paredes del salón de clase y resulta que cuando usted orienta cuando un maestro está orientando un niño que se salió de su salón de clase y lo lleva o lo ve en cualquier lugar esa es una hora docente es un trabajo docente no se le puede catalogar el trabajo administrativo de ahí entonces en las áreas del conocimiento se incluyen los grupos estables en donde el alumno junto con los maestros los representantes los obreros la secretaria la comunidad participan haciendo aquello que más les gusta y más saben hacer y esto ha venido logrando una gran integración que ha permitido destrancar el juego de la resistencia que había sobre la cuestión bueno y ha ocurrido también por cierto un hecho histórico que era lo que refería el camarada gobernador por primera vez en la historia en una articulación con el ministerio del poder popular de la educación le vamos a poder dar respuesta a 1332 maestros estadales entre contratados y suplentes que van a ser ingresados a las nóminas del ministerio del poder popular para la educación y de ellos 664 suplentes inicialmente el ministro nos había ofrecido 581 luego se extendió a 664 que precisamente en el día de hoy están haciendo efectivo su cobre alrededor de 351 mil bolívares cada uno porque fueron ingresados desde el 16 de septiembre en adelante con los suplentes esto es realmente un hecho importante que debemos destacar porque este trabajo se hizo conjuntamente con nuestros maestros desempleados ellos asumieron protagónicamente la elaboración de la lista la depuración el estudio y nosotros por supuesto participando allí es una manera de como retribuirle en gratitud a estos maestros que gracias a ellos se mantiene la educación en el estado bueno nosotros nos comprometimos también a darle respuesta a sus condiciones ellos se pusieron al frente hace poco dieron una una rueda de prensa donde señalaron pues el trabajo que se hizo y el agradecimiento al proceso revolucionario particularmente por el presidente al ministro Rodolfo Pérez al gobernador Reinaldo Castañeda que en todo momento pues estuvo pendiente haciéndole seguimiento y orientándonos a nosotros de como debíamos pues hacer este trabajo feliz vento y podemos decir que hemos tenido un logro importante con estos 664 que eran desempleados ayer hoy ahora han pasado a las nóminas del ministerio de educación y por supuesto hemos hecho una nueva solicitud al ministro él está estudiando por lo menos nos pidió que mandáramos el listado y así lo mandamos es posible no podemos adelantar nada todavía estamos en eso tratando de ver si el beneficio se pudiera prolongar un poco más bien aquí hay una muestra fehaciente contundente de que estamos aplicando consecuentemente el legado del comandante Hugo Chávez cuando nos dejó esa herencia del poder obedencial de mandar obedeciendo de que el pueblo es el motor de la historia y en consecuencia solo el pueblo salva al pueblo aquí hay un ejemplo además la reivindicación también del ejercicio popular de un gobierno revolucionario bueno gracias Víctor bueno y los contratados también ah sí perdón los contratados pasan a a condición de fijo a partir del primero de enero contratados son cuántos bueno del 650 pico 650 sí mire fíjense bien fíjense bien eh firma de la octava convención colectiva de trabajadores de las trabajadoras y trabajadores de la educación 47 cláusulas se aprobaron el incremento salarial de los maestros de la patria 152% este año 2016 152% que benefició y beneficia a 6.787 docentes fijos contratados jubilados y pensionados con una inversión de más de 2.873 millones de bolívaros se incorporaron los útiles escolares y bueno todas las cláusulas hasta ahorita querido Víctor se han cumplido en su totalidad y quiero decirle a todo el pueblo de portuguesa que nuestros docentes nuestros maestros bueno están muy contentos y esta es una primicia que estoy lanzando por aquí por Soberana por Soberana de Sonora Soberana está pegada también ¿no? Soberana patria pero estamos en Sonora 107.7 desde aquí desde Acarigua fíjense bien esto es un hecho importantísimo porque ya nosotros nosotros se acuerdan ese ese calvario que hacían los suplentes ya eso no va a existir porque hoy 23 de diciembre acaban de cobrar su primer sueldo como adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación y los contratados pasen a fijo a partir del primero pero ya no tenemos deuda ¿qué pensamos nosotros? que bueno que el Ministerio va a ir asumiendo todas las responsabilidades que tienen que ver con la educación y nosotros con el mantenimiento de la infraestructura escolar esa es la idea que nos hemos mantenido beneficiar ganar todos con esta nueva decisión felicitaciones a todos nuestros maestros y todas nuestras maestras de la patria a todos los maestros que están allí trabajando a nuestras cocineras elaboradoras de la patria que tienen un amor inmenso que tienen el año que viene van a tener respuestas importantes dentro de los comedores escolares porque están haciendo un gran trabajo allí igualmente bueno quiero que el año 2017 para que lo notes allí Víctor se mantenga el programa Luz de mi Patria bueno este año nosotros atendimos en diferentes lugares en diferentes rutas durante las vacaciones bueno atendimos a los jóvenes grupos de recreadores felicidades a los URDE si me estás escuchando a los compañeros de Paz y Vida Aranguren a todos ellos que se a todos los del Ministerio del Deporte un extraordinario trabajo en tiempos de vacaciones también nos colocamos también al frente de esa gran batalla es decir una batalla educativa y este año Luz de mi Patria reforzado Luz de mi Patria con más fuerza en todas las escuelas inclusive Prevención del Delito tiene un proyecto que es llevar el tecondo llevar las artes marciales las artes marciales a la escuela y va a empezar desde ahorita no hay ninguna va a empezar desde cero hasta llegar a las 1227 escuelas en cuatro años así que va debe adquirir los equipos necesarios coordinar con las instituciones para eso coordinar con el Ministerio y por supuesto coordinar con el Ministerio del Deporte para bueno que se realice toda esta actividad y creo que es un buen sistema para fortalecer los valores el amor a los padres el amor a la patria los valores de respeto de solidaridad llevando las artes marciales a la escuela y ese es un proyecto que me presentó el General Delgado y al cual está aprobado para su funcionamiento y bueno y ahí vamos a estar con mucha fuerza eso es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz que nosotros vamos a aplicar con mucha fuerza aquí en el Estado portugués y ya regresamos desde aquí de gestión y acción de la Portuguesa Socialista 2016 desde la Portuguesa Socialista de esta tierra bendecida por Dios bendecida por nuestra Virgen Divina la Virgen de Coromoto le deseamos a todo el pueblo de Portuguesa y al pueblo venezolano una feliz Navidad y un próspero año 2017 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!